¡Familia en casita! Así es, a todos nos encanta la gastronomía de México. Y por ello, Ricardo nos acompaña este día, mi Ricky. Es una maravilla, es correcto, amigo. México es un lugar con mucha historia y una gastronomía única. Por eso hoy te acompaño a preparar unos deliciosos pambazos, estilo Ciudad de México. ¡Este bello es un de las razones para usted y su familia y comienza... ¡Así! Caray, con uno de los rellenos más aplaudidos en la ciudad, en las calles y en las casas. Sin duda, por favor, va directamente ese chorizo a nuestra caserola caliente. ¡Saliéndala! ¡Infierno! Eso, chavos. Una vez que andemos por ahí, un par de cosas, doñita, don, usted lo sabe perfectamente. Llega el chorizo ya sin la tripita. Importante, para hacerlo mucho más fácil y además también troceadita. Ahora mi Ricky, ¿de qué se va a encargar? Justo eso, mijito. Exacto. Con la pala vas a empezar a dar esos golpes con intención de porcionar el chorizo y que lo tengamos en la dimensión que debe de ser. No solo eso, sino también sucede algo en la superficie de nuestra cacerola. ¿Qué comienza a suceder por allá abajo? Empieza a soltar sus aceites, el chef. Toda la grasita del chorizo comienza a desprenderse por la fuerza del calor. Y una vez que eso sucede, por favor, usted espere... ¡Eso, Tabatita! Usted espere hasta que vea notoriamente esa grasita para llegar con una explosión aromática. Cebolla, hijo, cebolla. Buenísimo. En este caso, solo cebolla. Buena pregunta, buena pregunta, mi Kiki. Ahorita solo colocamos que su cebollita. ¿Qué sigue sucediendo por acá? Vamos a sofreírle en toda esa presencia, con ese poder, con esos sabores que ya nos esperan en la cacerola. Mientras tanto, llega ahora, si hay un rey en esta preparación, sería el chorizo. Y si hay una reina, ¿de quién se trata? ¡Papa, hermana, ya eres mexicana! ¡Papa, hermana, ya eres mexicana! ¡Buenazo! Chavos, importante. Jovenaza, jovenazo, un tema acá. La papa ya está cocida previamente y además cortadita en cubos medianos. Para ser parte de esta preparación, ya debe de estar cocida. Mientras eso sucede en Ciudad Gótica, ahora vamos a encender más el corazón y el pambazo. ¿Con qué? Con la presencia del adobo. Pero ya nos esperan de este lado. Vean nada más, por favor. Tenemos el chile guajillo. Gracias, mi Riki. Un permiso hubiera sido suficiente. Ay, ando bien prendido, discúlpame. Vean nada más, acérquese, por favor, porque a este lado ya nos esperan sus personajes bien, bien cociditos en agua caliente. Llega, sin duda, la estrella y se trata del chile guajillo. Sin duda alguna. Querido por su color y también por la consistencia que le da a los guisos, y en este adobo se va a lucir, se lo prometo. No solo eso, sino también aromáticos por excelencia. Cebolla y ajo, hijo. Bien cocido, ya lo sabe para tener más sabores. No solo eso, sino también hierbas aromáticas. En este caso, la presencia del orégano va a destacar junto con sal. Jamás se nos puede olvidar, chavos, sin duda. Llega por acá directamente la sal. ¿Qué es esto que el otro? Caldo de pollo. ¿Qué es esto que aquello? Caldo de pollo. Eso, chavos, agregue sal y entonces íbamos a dejar que la licuadora haga su chamba. Y una vez que andamos bien prendidotes, ¿qué va a suceder? Nos vamos del otro lado para darle paso a la operación. Así es, comienza la operación pambazo. Anda, pambazo. De este lado, acérquese porque ya tengo a este ídolo en donde se para y se trata del pan pambazo. Cuando pensemos en pambazo, debemos de tener presentes dos conceptos. Uno de ellos es este pan, que tiene características dependiendo de la región en donde nos hallemos. Este es totalmente al estilo del centro de México. Una vez que lo cortamos por mitad, mi Ricky, tú te vas a encargar de una barriga. Porque le pido, por favor, que coloque el adobo en un espacio abierto para hacer lo siguiente. Esta es la forma, digamos, más tradicional de hacerlo, como me lo enseñó mi abuela. ¿Qué hacemos? Vamos a agregar, por favor, mi Ricky, directamente aceite al sartén. ¿Por qué? Porque ya los está esperando. Deja que se vaya a todos los rincones. Y ahora, doñita Don, acérquese para que hagamos esto juntos. Vamos a tomar la barriga de nuestro pan, de nuestro pambazo de venta en su panadería de confianza. En el supermercado lo va a hallar. Y va a dejar que esa barriga se llene de toda la fuerza. ¿De quién? De nuestro adobo. Exactamente. ¿En dónde lo hicimos? En la licuadora. Ya nada más, ¿cómo se prende esto? Nos encanta. Tú vas a hacer el siguiente, mi Ricky. Muy bien, señor. Porque mientras Ricky le da paso a sofreír, a llenar de intención y de pasión ese pan, ahora juntos vamos a presentar esto que somos, que somos bien mexicanos. Ya lo sabe, este platillo es perfecto para todos los que amamos la gastronomía de México, sin duda. Vamos a colocar una vez que nuestro pan está bien encendido, ya lo vio bien rojo, vamos a darle una base de crema súper especial. Vean nada más cómo tiene hidratadita ya la base de nuestro pambazo. No solo eso, ahora vamos de este lado para colocar el relleno. Vean qué locura. Ahí tenemos nuestras papas con chorizo, uno de los rellenos más tradicionales y queridos de nuestro país. ¡Viva México! ¡Viva! No solo eso, ahora por favor los quiero oír gritar, mi Kike y Tabatita. ¿Qué queremos encontrar, chavos? ¡Lechuga! Lechuga. Vamos con suficiente lechuga, que es fundamental, no la olvide, porque vamos a tener una textura crujiente y fresca. Y por último, una lluvia, una tempestad al corazón y se trata de queso fresco. Y de esa manera le presentamos el sazón de la alegría, el sabor de un pambazo al estilo chilango. ¡Qué rico! Y para variar, amigo, yo tengo la mejor combinación para acompañar estos ricos pambazos. Un cindral mundete es la presentación maravillosa y la presentación que se les antoje, porque cualquiera queda perfecto para acompañar los platillos más mexicanos. Sin duda, mi Ricky, cindral mundete es complemento para los platillos en estas fiestas patrias. Así es, ya lo saben, un cindral mundete en la mesa es ideal para disfrutar de su comida preferida en compañía de los suyos para variar. Así es, seguimos aquí en... ¡Venga la alegría! ¡Viva México! ¡Te amo, cindral! ¡Viva! 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 ¡Viva!